Cora Kriptonita En la lejanía, amor, el sabor de cumbia rubia Parece que en la cumbia es mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el lindón de tu corazón Y el reo que yo se vuelvo Cuando pasa, cuando están contentos Cuando siguen en el frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Dálame la cumbia, pone, pone guapa Dálame la cumbia, pone, pone guapa Cora Kriptonita Dálame la cumbia, pone, pone guapa Dálame la cumbia, pone, pone guapa En la lejanía, amor, el sabor de cumbia rubia Parece que en la cumbia es mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el lindón de tu corazón Y el reo que yo se vuelvo Cuando pasa, cuando están contentos Cuando siguen en el frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Dálame la cumbia, pone, pone guapa Dálame la cumbia, pone, pone guapa ¡Gracias!